Hola y bienvenido a una nueva sesión de plan de trading. Advertencia, lo que verás y escucharás en este video no constituye recomendaciones ni asesoramiento alguno para la compra o venta de instrumentos financieros. La información que estás a punto de recibir es una herramienta más que debes implementar en tu proceso de aprendizaje y formación como trader. Al desarrollar tu plan de trading, ten en cuenta los siguientes mandamientos. 1. Utilizaré temporalidades grandes. 2. Tendré paciencia con las configuraciones más probables. 3. Me enfocaré en una sola cosa, en una sola posible oportunidad. 4. Lo haré simple. 5. Seguiré siempre mi plan con disciplina estricta. 6. Evitaré hacer muchas operaciones. El objetivo de esta sesión no es predecir cuáles acciones tendrán earning, ni cómo va a reaccionar el mercado según determinada noticia. No somos adivinos. El objetivo es que aprendas a seguir el precio, que estudies cómo reacciona ante los earning, las noticias y otras variables, para que así armes tu propio plan de acuerdo a esta información. ¿Ya tienes tu lápiz y tu cuaderno de notas? ¡Excelente! ¡Comencemos! Bienvenidos al plan de trading para el día domingo 22 de agosto de 2021. Vamos a dar inicio. En pantalla tenemos los reportes de la próxima semana, como relevantes que vemos. Por acá hay ventas de viviendas de segunda mano. El día martes, ventas de viviendas nuevas. Vamos por aquí. Acá, pedidos de viviendas duraderos. Inventarios de petróleo. Jueves, ese fue miércoles, ahora jueves, el PIB, el PIB. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Por acá, ¿qué más hay? Bueno, eso es como que lo más relevante que vemos de la próxima semana. Voy acá a compartirles el rendimiento de las empresas que conforman al índice SPY, las que van comportándose la última semana con el mejor rendimiento como esta. KR, Low, BBWI, ¿sí? Especial. Acá Medical. Aquí vemos con más estas otras. Hasta Netflix hemos visto unos movimientos bastante fuertes al alza y por acá se ubica. ¿Sí? Entonces, para que le hagamos un seguimiento a estas empresas y estos stickers que conforman al SPY. Vamos por aquí con los sectores. Los sectores, ¿cuál es el que se está comportando mejor en esta última semana? Podemos ver el XLU, el de utilidades. Podemos ver el de los bonos a 20 años, TLT, el XLK, las tecnológicas que también estuvieron fuertes esta última semana, ¿sí? Estuvieron fuertes al alza, XLP y ya por acá estos otros, ¿sí? Entonces, para que también le hagamos seguimiento, para que miremos en ETF.com qué empresas pueden conformar a estos, a ver si hay alguna que nos llame la atención. Por aquí, vamos a ver, bueno, esto ya se nos va a mostrar en un momento. Vamos a colocarlo por acá. Y habíamos hablado la semana pasada, o en análisis premar que de días pasados, habíamos mencionado también acerca del oscilador Nimo, que cuando estaba llegando justo a estos niveles, puede ser un indicador que nos diga que ya está como en unos saltos históricos, que ya está como muy alto, llegando a los niveles que siempre se ha encontrado, en el cual decíamos que está muy por el nivel de los días pasados y justo cuando hubo la caída ahora del miércoles, mire cómo cayó fuertemente. Pero ya en estos dos últimos días que ha estado recuperándose, también ha subido fuertemente. Pero entonces, para que lo tengamos en cuenta y miremos este indicador Nimo. Y por acá, entonces ya también vamos a iniciar el mercado con los Grow, los Value y los Grow. ¿Qué significa esto que nos han preguntado? Significa que Value está sobre Grow, es decir, que cuando cae el precio es porque las Grow están comportándose bien. Y cuando está hacia arriba es porque las Value se están comportando o están teniendo un comportamiento mucho mejor. Aquí podemos ver en ETF.com, el IWD, qué empresas lo conforman. Por eso se le denominan empresas Value, que son Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, JP Morca, United, Herald, Grove, Procter & Gamble, Bank de América, Walt Disney, Pfizer. Entonces mire que estas empresas son las que nosotros denominamos como elefantes, como grandes y que mueven despacio. En cambio, este otro, el índice de IWF, por acá podemos ver los que los conforman, que es Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, NVIDIA, Visa, Home Depot. Entonces acá podemos ver que otras empresas lo conforman. Por eso esto se le denominan Grow, porque son de las empresas más volátiles y las que mueven mucho más rápido. Entonces aquí podemos ver, acá la podemos identificar, cuál es esta arriba, cuál es esta abajo, cuando baja entonces las Grow están fuertes, cuando suben las Value están fuertes, para que entonces tengamos esto en cuenta. Vamos por aquí entonces ya a iniciar con el mercado. Vamos a colocar los índices y vamos a colocar SPY, y SPY dice así. SPY, demasiado bonito después de esa caída, después de que la CON presentó su reporte, no gustó mucho y cayó fuertemente, pero los dos últimos días, tanto jueves o viernes, ha tenido una recuperación bastante bastante bonita y bastante fuerte con estas velas bastante grandes, ¿sí? Donde se hubiera podido implementar estrategias de recuperación, de rebote o más aún esta, de rompimiento de JH, de altos más bajos, rompimiento para allí hacer una buena entrada para las personas que hacen swing. También para las personas que hacen scalping o intradiarios, también se pudo haber identificado acá una clara estrategia que es, cuando abre con un GAF A, va y lo cierra y justo en el GAF, en el cierre de GAF, compramos contratos call, los dejamos y se fueron muy fuerte hacia arriba. Esos contratos call se valorizaron bastante bien, porcentajes bastante amplios y bastante buenos como para haber tenido de ganancia. ¿Sí? Entonces, acá la vemos, cayó fuertemente, una recuperación, vamos a ver entonces si termina de formar nuevamente la formación V y respeta esta línea de bajos más altos que ya tenemos trazadas. Si la sigue respetando para nuevamente alcanzar los niveles de alto histórico, vamos a marcarlos con esta, vamos a marcarlos aquí, a ver, y vamos a colocar la negrita y más delgada. ¿Sí? A ver si alcanza este nivel de alto histórico o lo rompe para hacer nuevos altos históricos o allí hace retroceso, ¿sí? Doble techo para retroceso y caer a niveles de altos de estos días, a niveles de 3, 4, 43.99 más aún nuevamente a niveles de EMA 8. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el mercado muy bonito, muy fuerte al alza. Vamos a ver si va a continuar con esa tendencia a recuperar todo lo perdido en estos días anteriores. Triple Q, también una de las que empujó fuertemente al SPY. Estas tecnológicas sí que se recuperaron fácilmente. Por allí hubo una que jaló bastante el mercado que fue Microsoft. Microsoft hizo un alto histórico y se fue muy fuerte al alza. Y acá lo podemos evidenciar con Triple Q. También podemos marcar nuestros niveles de bajos más altos, a ver si los sigue respetando y se sigue yendo a buscar sus niveles de alto histórico, que están muy cercanas, ¿sí? Los niveles de alto histórico vamos a marcarlos también. Se encuentran por aquí en... Aquí en 369.81 y actualmente Triple Q cerró en 368.92. Entonces podemos ver de que está cerca, está cercano a llegar allí. Puede llegar a estos niveles de triple techo, cuádruple techo, allí rebotar para nuevamente caer a EMA 8, hacer ruptura de esta línea de abajo más alto de JH, sería una linda estrategia. O puede llegar a niveles de alto histórico, doble techo, casi triple techo por estas, pero están juntos justo en la zona. Puede llegar a ser el triple techo, cuádruple techo, rebotar allí, nuevamente caer a niveles mucho más bajos, como pueden ser 368.90 o más aún el alto de este día, el alto de este día 368.21 o más aún EMA 8. O puede llegar a ser su triple techo y continuar romperlo para nuevos saltos históricos. Pero la vemos que se están recuperando bastante bien. Vamos a ver si continúan con esa tendencia. Día también fuerte al alza, podemos ver acá una ruptura de altos más bajos, una linda estrategia para un swing trading también, de las teníamos marcado así. El día jueves entonces podemos ver de que hizo la recuperación para nuevamente llegar a esta zona haciendo cierre de SECAP y el día de hoy abrió, el día viernes abrió en 348.91, llegando a niveles de EMA 21, cerrando en estos niveles 351.18.16. Hizo su ruptura, pero Justico llegó a EMA 8, allí rebotó quedando por debajo de EMA 21. Entonces vamos a ver si ya va a continuar después de esa ruptura de altos más bajos, a ver si ya empieza la nueva tendencia de bajos más altos, respetando esta línea tendencia, ¿sí? Haciendo ruptura de EMA 21, EMA 8 y yéndose a niveles más altos, pudiendo llegar a 353.02 o más aún llegar a sus niveles de alto histórico que había hecho previamente en días pasados. IWM, vea que vela tan hermosa, tan bonita, ya teníamos marcados estos niveles de soporte previamente de días anteriores, allí simplemente abrió con un pequeño gap up, 12.13, se fue un poco hacia abajo, cerró el gap e inmediatamente rebotó y se fue fuerte hacia el alza, haciendo ruptura del alto del día anterior y yéndose justo para la resistencia que teníamos ya marcada también de días anteriores. Allí cerró en 2.15.56.52, allí se encuentra, puede entonces ya después de que recuperó toda esta zona también seguir a niveles de EMA 8, 17.10 o más aún a este nivel también de resistencia, 2.18.07, o más aún rebotar sobre EMA 8 para nuevamente buscar estos niveles de 2.15.22 o volver a caer a niveles de 2.1.96. Aquí la tenemos, la tenemos y vamos con BIX. BIX después de haber roto nuevamente todas las EMA y haberse ido fuerte hacia arriba a buscar su nivel de 25, sí, más o menos 24.76, cayó fuertemente por esa subida que ha tenido el mercado, esa recuperación que ha tenido todos los índices, sí, nuevamente cayó fuertemente rompiendo EMA 8, casi que rebotando sobre EMA 21 y cerrando el nivel de 18.56, sí, vemos velas muy fuertes tanto al alza como vela también muy fuerte hacia la baja. Vamos a ver si nuevamente va a romper EMA 21 y EMA 50 para hacer la ruptura y nuevamente volver a caer a niveles de 16.19 o más aún a niveles de 15.14, pero podemos ver esos lindos movimientos tan volátiles, sí, sobre este índice de la volatilidad o el índice del miedo como algunos lo denominan. Vamos por aquí entonces ya con nuestras fans, vamos a colocarlas. Antes de nuestra fan tengo por aquí una que tuvo como un buen movimiento, que presentó Ernst el día viernes que es John Deep de EMA y vamos a mirarla. Un lindo movimiento, sí, después de abrir con un GAP A, después de presentar subcernis, cuando les presentó ese web por acá, o abrió con un GAP A, él lo presentó pues en viernes en horas de la tarde, bueno, aquí podemos ver, sí, presentó, abrió con un GAP A, se fue justo a buscar EMA 8 y EMA 21, rompió por poco EMA 21, llegó a niveles de EMA 8, le faltó poco por llegar y allí rebotó y se fue fuerte a la baja, bastante fuerte a la baja, llegando a niveles de 344.95 y cerró en 351.30.43, sí, podemos ver que entonces hubiera podido aplicar una estrategia acá bonita de cierre de GAP, cierre de GAP y continuación, sí, acá lo podemos ver, muy muy bonita aquí lo que fue esta John Deep con una vela bastante grande la que movió, vamos ya con Facebook, Facebook entonces que dice por acá, igual que las tecnológicas que triple Q, después de haber caído fuertemente, justo se soportó en EMA 50 para hacer rebote y justo se está manteniendo sobre EMA 8, se hizo ruptura sobre EMA 21, pero están muy juntas lo que son estas medias móviles exponenciales, allí la vemos que cerró en 359.37 y vamos a ver entonces si va a ser capaz de romper este nivel de resistencia que son fuertes todas estas EMA, justo con este nivel de resistencia que tenemos en 360.59 para terminar de formar también la V, sí, si hace ruptura de esto podría llegar entonces nuevamente a niveles de 366.78, si no puede con estas EMA entonces nuevamente hacer retroceso, rebotar allí para nuevamente buscar niveles de EMA 50, pero allí la vemos, vamos a ver entonces si es capaz de terminar esa formación. Apple, Apple, bueno después de haber hecho esta ruptura, por acá cayó también fuertemente, ahí se la ruptura del triángulo, de cuantos históricos y luego cayó fuertemente, después de caer fuertemente vemos como rebota aquí y este último día abrió un nivel de 147.41, justo fue a buscar EMA 21, justico allí rebotó para ir y romper y hacer rompimiento EMA 8, quedó por encima, cerrando su precio por encima en 148.09.19, allí quedó, se ve como si ya lo hubiera roto, esperemos entonces que ya el día lunes abra o rebote sobre EMA 8 para continuar nuevamente a buscar o este triple techo, puede rebotar aquí o puede llegar a estos niveles de 149.87 o más aún hacer ruptura a este triple techo para llegar a niveles de alto histórico de 151.65, allí puede hacer o retroceso sobre esto o más aún hacer rebote sobre EMA 8 para llegar a esos niveles, vamos a ver cómo va a ser después de haber roto estas EMAs que son bastante niveles de resistencia bastante fuertes, vamos a ver si resiste sobre ella como soporte para seguir y continuar más hacia la alza. Amazon, Amazon después de que se fue de este cajoncito, ha caído ya así fuertemente justo al nivel que teníamos de soporte y aún más cayó en este otro nivel que teníamos también previamente marcados, podemos marcar niveles mucho más bajos para tenerlos en cuenta si continúa con su caída, aquí podemos colocar este otro, aquí podemos colocar como que este otro y son zonas donde puede llegar y puede seguir su caída después de terminar con esta vela martillo puede llegar entonces a niveles de 3130.21 más aún 3091.20 o más aún acá ya rebotó, se rebotó para ver si rompe esta resistencia y va a buscar niveles de EMA 8 en 3240.76 pero vemos que está bastante extendida hacia la baja, podemos marcar una línea de tendencia, una línea de tendencia de altos más bajos a ver si hace ruptura de ella y va a recuperar toda su zona, toda su caída, después de haber presentado su CERN si sigue fuerte hacia la baja, después de ese down tan fuerte sigue bastante fuerte también hacia la baja, entonces vamos a ver si se recupera o sigue respetando esta línea de tendencia, rebotando allí para ir cayendo a todos esos niveles que ya tenemos marcados. Netflix, Netflix es una de las que ha empujado fuertemente al alza, después de haber hecho esta vela enorme el día jueves, hoy abrió el nivel de 545.16 y cerró el nivel de 546.63 donde fue, buscó el soporte que teníamos marcado, allí rebotó, se fue hacia el alza y luego cayó nuevamente cerrando sobre estos niveles. Podemos ampliar esta línea que también tenemos acá de resistencia donde puede llegar nuevamente a este nivel o romperlo o hacer rebote, puede romper y seguir a niveles mucho más altos, como pueden ser estos niveles de acá que ya tenemos marcados, puede ser este nivel acá también, el nivel también es importante, podemos tenerlo aquí, aquí está bien, puede romper y llegar a nivel de 563.34 más aún, llegar a esta resistencia que ha golpeado allí varias veces y nuevamente para hacer retroceso y caer o al alto del día, al alto de este día o al alto del día anterior o más aún sobre esta resistencia que ya teníamos previamente marcada. Ampliémosla y ya está aquí. Pero Netflix ya ha tenido un desempeño bastante fuerte hacia el alza, vamos a ver si sigue con esa tendencia hacia el alza. Envidia, otra de las que jaló bastante bien, fuerte al alza, abrió justo acá con un cap A, 199.89, haciendo ruptura de la zona psicológica y rebotando justico allí sobre EMA8, quedó sobre EMA8, allí entonces justo se fue hacia el alza para buscar sus altos históricos. Justico está allí en el alto histórico, vamos a ver entonces, después de este doble techo o retrocede nuevamente para caer a niveles de alto de estos días, 203.16 o nuevamente a buscar EMA8 o más aún, ese doble techo lo rompe para continuar ya por fin a más altos históricos. Pero allí la vemos, vela muy fuerte hacia el alza y colocamos el volumen, vamos a ver cómo se ve. Miren el volumen de estos dos últimos días en promedio con comparación con estos otros días, entonces podemos ver que es un volumen inusual, un volumen como climático en el cual sí se ven muchas transacciones y sí se ve como la intención de todos los inversionistas que invirtieron bastante estos dos últimos días. Acá lo podemos ver. Vamos a quitar por aquí entonces esta parte para que no tengamos tanta cosita. Vamos con Google, Google también recuperándose, esperando que acabe de formar la V, quitemos esta linecita, ampliémosla un poco más, sí, se recuperó bastante bien, abriendo el nivel de 2720.56 y cerrando 2748.35.59. Allí está también muy cercano a su alto histórico, justo en este nivel de 2764.09, puede hacer ese triple techo y romperlo con fuerza y seguir fuerte hacia el alza, haciendo nuevos saltos históricos o como ha venido haciendo, llegar a hacer triple techo para nuevamente caer y venirse nuevamente a niveles de M8. Pero lo vemos, vamos a ver si acaba, falta poco por acabar esa V para ver entonces cuál va a ser su tendencia. O nuevos saltos históricos o rebotar y quedarse por acá lateral. Microsoft, Microsoft sí está muy fuerte al alza. De Microsoft vamos a quitar estas linecitas. Después de haber hecho el alto histórico el día jueves, el día viernes, abrió con un gap up. Tuvo intención de ir a cerrar su gap, pero no fue capaz, justo allí rebotó y se fue más hacia el alza. Podemos colocar como niveles por acá de pivot, a ver hasta dónde puede llegar. Puede llegar a este nivel de R3, justo acá en 309.25 si sigue con esa tendencia hacia el alza. O más aún, vamos a ver entonces cómo se va a comportar el día lunes. Si llega y hace doble techo, cae para llegar a caer a niveles debajo del día anterior o continúa por acá lateral. Pero la vemos que está muy fuerte al alza. Si colocamos acá también volumen, podemos ver un volumen bastante fuerte, sobre todo este último día. Sí, un volumen bastante fuerte con respecto a días anteriores. Podemos ver que es uno de los más altos que hay. Vamos por aquí, entonces vamos a ver qué va a hacer. Si sigue a más altos históricos, haciendo como los tres soldados o más aún cae y se mantiene acá lateral. Tesla. Tesla, vemos como una velita aquí que abrió en este nivel de 6.83.28 y cerró en 6.80.33. Tuvo la intención de ir y romper EMA 21 y EMA 8, la rompió pero inmediatamente cayó una falsa ruptura, una trampa de call en el cual nuevamente cayó, llegó a niveles de 6.73.32 y cerró en este nivel. Sigue atrapado entre EMA 8.21 y EMA 50. Vamos a ver si continúa entonces su lateralidad. Después de nuevamente romper su zona psicológica de 700 hacia la baja, ya se mantiene sobre estas EMA. Viene varios días atrapado dentro de estas EMA. Vamos a ver entonces si sigue sobre esta lateralidad o si por fin o rompe hacia arriba para seguir a niveles más altos, nuevamente encontrarse con la zona psicológica que es bastante fuerte, la 700 o más aún rompe EMA 50 para llegar a niveles de 6.48.25 o más aún a niveles de 6.27.97 que es donde ha rebotado varias veces. Allí la vemos y está así. Bueno, espero les haya gustado este plan de trading, que haya sido de todo su agrado. Muchas gracias por ver este video y que tengan un excelente domingo y un excelente inicio de semana. Muchas gracias y hasta luego. Chao. ¿Te gustó la sesión? Déjanos tu like, compártelo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Recuerda, no hagas trading si estás confundido. Mejor dedícate primero a pagar tus deudas, gastar solamente lo necesario, ahorrar y comenzar a invertir para no parar nunca más. Ay, cuando tengas dinero que estés dispuesto a perder, entonces haz trading. Si quieres aprender estrategias de trading, visita la página www.elclubdeinversionistas.com diagonal estrategias, en donde encontrarás más de 15 opciones totalmente gratis. Si eres nuevo por aquí, visítanos en el blog de Yanukchu. Allí encontrarás información fresca y fácil de entender sobre trading, inversiones y mentalidad. Y por lo que más quieras, gestiona tu riesgo y administra tu capital. Nadie más lo va a hacer por ti. Hey, espera, no te vayas sin antes dejar tus comentarios. Gracias por acompañarnos y cuéntale a la comunidad qué aprendiste, cómo lo vas a aplicar y cómo te sientes ahora. ¿Tienes alguna pregunta sobre el video de hoy? Happy Team está aquí para darte una mano. Etiquétanos con hashtag preguntas CDI o hashtag preguntas HT. Hasta el próximo plan de trading. Chao. Chao. Chao.